Baja la cadera, fube la temperatura, toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, fube la temperatura, toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, fube la temperatura, toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, fube la temperatura, toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, fube la temperatura, toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, fube la cadera, fube la temperatura, toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, fube la temperatura, toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, fube la temperatura, toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, fube la temperatura, meneando la cintura Baja la cadera, fube la temperatura, 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 Brita Huele a temperatura 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 ¿Cómo no? Vueles a la dulzopa, es la piel y en el machaco La piel reflective en las bromas Que cachara, que agastaca Vueles a la dulz scientifically Vueles a la dulzopa, es la piel representative La piel주고 Ini arriba Que cachara, que agastaca La punta, que hogar ¡Gracias! Música 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 Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera, meneando la cintura Música 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 Holanda, la reina de la parranda Qué linda seré Holanda Cuando bailas las piambas Qué linda seré Línea del mix Línea del mix Línea del mix Línea del mix Activa pendente ¡Fluye la energía de Gonzalo Pacheco! ¡La línea del mix! ¡Aquí va un segundo! DJ Gonzalo Facebook Gonzalo Pacheco ¡El peluca sabe! ¡Gonza sabe!